El discurso, aunque no llevaba nombre y apellido, me parece que hacía alusión precisamente a esto que, si bien es polémico, que es la decisión de don Julio de acercarse, de aceptar la invitación de un capo reconocido, evidentemente estamos en un territorio difícil, complicado, en donde las razones periodísticas, desde mi punto de vista, son más que obvias, no se trata de entrevistar a los benefactores de la patria únicamente, si es que los podemos identificar hoy por hoy con claridad, sino se trata de identificar a los factores y personajes que están dando la dinámica que hoy existe en nuestro país. Entonces, esta alusión de abrazar al narcotráfico, evidentemente se refería, supongo yo, a la figura de don Julio Scherer, y la manera de referirse al asunto era como si hubiera una apología del delito, como si hubiera una intencionalidad en salzar la criminalidad, y lejos, no lejos, lejísimos, me parece que está don Julio Scherer de pretender hacer tal cosa. Julio Scherer fue honesto con sus lectores al narrar un encuentro que pretendió entrevista, un encuentro que quedó en puntos suspensivos, como dijo la revista Proceso, un encuentro que, si bien no era la entrevista que hubiéramos querido de don Julio Scherer con el capo mayor, o uno de los capos mayores, sí era una narrativa, es una crónica, es una nota, es una manera de contar, una situación difícil, compleja, para un hombre al que no se le puede regatear ni rigor periodístico, no se le puede regatear independencia periodística, y no se le puede a estas alturas del partido decir o sugerir que está o vendido o abrazado al narcotráfico, me parece injusto y por supuesto no comparto la opinión. Decisiones periodísticas de alto nivel siempre están en la frontera, decisiones difíciles que siempre colocan al periodista en el dilema eterno de la ética, de lo que se vale y lo que no se vale, de las valoraciones sobre el interés público, de las valoraciones sobre hasta dónde llegar en la búsqueda de ofrecer información a los lectores y a las audiencias, en el territorio en donde no hay recetas, en el territorio en donde no hay ley que valga, sino la condición y conducta ética del periodista, y sobre todo un asunto que es absolutamente subjetivo, es el criterio, tan abierta es la puerta que se puede decir que es absolutamente negativo que lo haga, como se puede decir que es absolutamente justificado que lo haga, ese es el criterio, ese es el ejercicio de la libertad, y en la libertad cabe la pluralidad, la diversidad, y se vale pensar que eso estuvo bien o que estuvo mal.